... Bueno, la información nos lleva a la ciudad de Mar del Plata. Las ratas, como siempre, cariñosamente es lo mínimo que podemos decirles a estas ratas, entrando a un negocio, yo pregunto, no hay ningún vecino, no hay, ponenle el socalito Gastón si podés por ahí, nadie que vea que tres de estos abominables, asquerosos, repugnantes, están caminando todo tapados, fíjate el tarado este cómo va, o sea, para no levantar sospecha, viste, se tapa con una cuellera, con un gorro, lo único que dejan es a la vista, no hay vecinos de Mar del Plata que vean lo que estaba por ocurrir, ingresaron a un comercio, la dueña dijo, a mí no me van a chorear lo que me costó vender en el día de hoy, en este marco terrible y crisis económica, bueno, lo sacó a las piñas, fíjate, imagino que, como siempre digo, debe haber alguna madre, algún padre, o no sé de dónde han nacido estas miércoles, estas mierdas, y deben reconocer la ropa, la postura, uno sabe cómo es su hijo, su amigo, su primo, su hermano, bueno, fíjate la manera en la que la mujer dijo, a mí no me van a chorear, se van de acá y los termina sacando a las piñas, uno que intenta robar algo, la mujer que defiende poniendo en peligro su vida, esta situación que ocurrió en la ciudad de Mar del Plata, con tres ratitas asquerosas que, bueno, se están llevando cada vez más adelante este tipo de delitos, de hombres o humanos hombres contra las mujeres, el robo que vimos ayer de la moto, del motorrata, en Lomas de Zamora, creo que era donde arrastraba a una mujer que iba caminando por la calle para robarle la cartera, que termina fracturándole el hombro a la mujer, antes de ayer vimos otro hecho similar, donde un delincuente le pega a otra mujer para robarle, y estos tres cobardes, asquerosos, repugnantes, que van a tener que reventar en algún momento, en la cárcel, hasta el último día de su vida, yo no tengo más contemplación con estos asquerosos, no quiero tener más nada que ver con estos asquerosos, horribles, no quiero tener nada que ver porque ya, digamos, ni siquiera empatizo un segundo, en pensar, bueno, pobres, no han tenido educación, no tienen oportunidades laborales, vayan a trabajar de limpia vidrio, que no es ningún deshonor, y te haces un mango, ahí en Vergara y Gaona, en el partido Morón, en el límite entre Morón y Hurlingham, hay cuatro pibes que laburan hace años de limpia vidrio, y son absolutamente educados, y saludan, y ganan su manguito, estos salen a chorear, bueno, después cuando, de repente, algún policía o alguien que esté armado, digo, lamentablemente, la sociedad se está empezando a armar para defenderse, y terminen reventados en la calle, chicos, a llorar a la llorería, es impactante ver esta imagen y esta mujer que decide defender lo que es suyo, no podemos estar como si viviésemos en el lejano oeste. Esto pasó en Mar del Plata, en las últimas horas, obviamente no hay detenidos, obviamente los están buscando, supongo, creo, quiero pensar que van a ser detenidos. Los tres cagones, las tres ratas asquerosas que fueron rajados a las piñas, ojalá lo metan preso, y cuando estén en cana, alguno lo chorro y dice, bueno, sos el que le robaste a la mujer y la mujer te sacó a los cachetazos, preparate, porque otro que Muki, como le dicen, las mucamas del... o los lava, ¿cómo es? Los lava tupper de la prisión. Horrible, la van a pasar muy mal. Es el deseo de Pablo Sigliuti.